¡Suscríbete al canal! 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 ellos respiran, ellos respiran ahí por eso son anfibios, porque respiran ahí ellos ellos respiran, esos anfibios quiere comerme mira, mira, mira y eso no es maligno no, eso no es maligno pero muchos, son mammals aquí, mira en el arriba, ellos respiran arriba la cabeza arriba como se voltean ellos y estos son tangles eso es exactamente lo que estos dos mirad ahí mamá y ellos están como, por favor vamos a meterlos ahí, para el cuello ponmelo aquí y olvídese de allá